Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Armando Serrano, experto en asesoría legal tributaria y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el área del derecho tributario. Junto al doctor Serrano vamos a analizar las implicaciones y reglamentación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que está en plena vigencia desde este año por el Ministerio de la Ley. Bienvenido doctor Serrano, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Muchas gracias doctor, como siempre de mucho grado estar en su programa. Armando, viendo las implicaciones de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal que fue aprobada por el Ministerio de la Ley, en el proceso de la aprobación hubieron muchas críticas, muchos pedidos que incluso se pensó de que la Asamblea los iba a tomar en beneficio de la clase media. Se ha dicho de que la que realmente ha sido golpeada o perjudicada por las disposiciones en cuanto a lo del tema del impuesto a la renta realmente es la clase media. Veámoslo eso en primera instancia para luego haber las afectaciones sobre lo que son las empresas, ya que usted hace derecho tributario básicamente a nivel de empresas. Veamos primero el tema con la clase media. ¿Fue afectada? Bueno, yo creo que no hay que perder de contexto las circunstancias dentro de las cuales se produjo esta reforma tributaria. El contexto, dicho muy rápido sin intentar entrar en un análisis, es que las finanzas públicas necesitaban de una inyección importante para efectos de poder atender las necesidades que tenía la caja fiscal. La caja fiscal era una caja que estaba ansiosa de algún tipo de recaudación y consecuentemente había que de alguna forma repartir toda esa carga tributaria. Es cierto que en esta ocasión, en esta ocasión, se ha incluido también a la clase media. Pero en otras ocasiones igual ha ocurrido en gobiernos anteriores. De hecho, dentro del correato resulta que la tarifa impositiva se subió significativamente. Antes la tarifa impositiva estaba en unos niveles inferiores, pero también se subió la tarifa impositiva hasta llegar a un 30% más menos. En personas naturales. De tal manera que hoy simplemente se ha hecho, diría yo, un escándalo de ciertas proporciones por un hecho que no es la primera vez que ocurre en la historia. Es posible, es posible. Y parecería que por todo lo que está ocurriendo, por toda esta sensibilidad expresada en días pasados, resulta que parecería que sí hay un poquito de carga respecto de la clase media, superior a la que hubo en ocasiones anteriores. Y eso ha provocado que determinadas sensibilidades salten. Es cierto que hoy la clase media siente el golpe, siente el golpe, porque realmente hay un incremento proporcional tarifario respecto de determinados segmentos de las personas naturales, mayor que en ocasiones anteriores. Al hablar de personas naturales y el incremento que se ha generado, se lo hace a través del proceso de eliminación de descuentos, de eliminar ciertos rubros de exenciones, lo que hace de que la gente ya no presente o ya no pida una factura, porque no le va a servir de nada. ¿Eso podría estar generando en un momento dado un hueco en el asunto del control tributario sobre lo que pagan negocios, restaurantes, etcétera? A ver, la forma como se establece los montos a pagarse, los montos a agravarse, o lo que se denomina técnicamente el impacto tributario, es a través de dos mecanismos. El uno, la determinación de la base imponible, y dos, la fijación de la tarifa impositiva. En ocasiones anteriores, lo que se ha movido es la tarifa impositiva. Y no ha habido mayores complicaciones, no ha habido mayores reacciones respecto del tema. Pero hoy, en esta propuesta, lo que se ha movido es parcialmente la tarifa impositiva. Por primera ocasión vamos a una tarifa tan alta como el 35%, antes estábamos en el 30%. Pero el cambio sustancial que se produce es lo que se llama la base grabable. La base grabable, de alguna u otra manera, está compuesta por todos los ingresos que tiene esa persona natural y algunas deducciones que se le permiten por gastos que hubiera él tenido para efectos de sobrevivir, de subsistir, de mantenerse. Antes esas deducciones eran importantes, eran sensibles. Podían llegar al 1.3 de la base no grabable, que más o menos sería como alrededor de unos 15 mil dólares, más o menos. El total en el ejercicio fiscal. Pero hoy resulta que esa base de deducción se ha reducido sustancialmente. Y claro, el tope es 5 mil si tienes un ingreso menor a 2 mil y mayor a 5 mil si es que tienes un ingreso mayor a 2 mil. Pero en todo caso, tiene que de alguna u otra manera reunir la persona que quiere estas deducciones, tiene que reunir algunos comprobantes que acrediten esos gastos que tiene. Y esos comprobantes, de alguna u otra manera, no sirven sino en el un caso menos del 10% y en el otro caso más del 10%. Por tanto, el tope debe de alguna manera llenarse con esos comprobantes. Es cierto, es cierto que al haberse reducido esa base, esa posibilidad de deducción a una cifra tan pequeña, que no era la que estábamos acostumbrados, podría provocar que en un momento determinado ya no me interese pedir más comprobantes. Si yo llego a un momento, a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a reunir ya el total de los comprobantes de gastos que me significan la totalidad de esa base deducible, ya no me interesa pedir más comprobantes. Y efectivamente, todas las obligaciones de hacer están vinculadas, entre eso la expedición de comprobantes, de facturas, etc., están vinculados con la parte que tiene que ver con el control. Todo órgano de recaudación descansa en dos grandes pilares. El uno, la recaudación, y el otro, el control. El control está dado por la expedición de documentos que acreditan los hechos económicos, como las facturas, etc., etc., ¿no? Se dijo también dentro de estas conversaciones previas a la aprobación de esta ley, de que más conveniente hubiese sido, más que cargarle a la clase media, que resta dinero de circulación, hubiese sido cargarle a las empresas que durante los dos años de la pandemia tuvieron ingresos extraordinarios que tuvieron, pues, utilidades que fueron realmente distintas y diferentes por la condición propia de la pandemia. Sociedades médicas, clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos, etc., etc., etc. ¿Usted piensa que esto hubiese sido posible? A ver, yo creo que si hacemos una mirada así muy suelta, un tanto desentendida, llegaríamos a una conclusión muy clara, que hay cierto segmento del sector productivo que en pandemia ganó mucho dinero. Todos los que estuvieron vinculados con las empresas que usted acaba de mencionar con mucho detalle, efectivamente hicieron mucho dinero, tuvieron ingresos interesantes y obviamente su condición económica no fue disminuida. Y esas empresas deben de haber pagado porque su condición tributaria no ha cambiado. Deben de haber pagado. Tienen que haber presentado declaraciones del impuesto a la renta y tienen que haber pagado impuestos. Pero resulta que en el tema tributario hay de alguna u otra manera la necesidad de que todos los que hacemos el Estado aportemos de alguna manera. sea poco o sea mucho, pero en función de nuestra capacidad económica debe revelarse nuestra capacidad contributiva. Pero si solamente le pedimos a algún sector, que generalmente es el sector empresarial o el sector más pudiente de la economía, a ver, solamente ustedes paguen, los otros no pagan, como que si no fueran habitantes de este país, resulta un poco contradictorio con una política más macro, una política más abierta, un poco más amplia. Porque en la medida que ese que más tiene, más paga, resulta que le están retirando capitales. Y esos capitales, esos valores que se le están retirando, él va a ver que se reducen en su capacidad de inversión. Si queremos que nuestro país crezca, si queremos que este país de alguna u otra manera cambie la posición que tiene en cuanto a su crecimiento, necesitamos capital fresco para invertir. Entonces, resulta que tenemos gráficos muy claros, como ocurrió en Argentina. En Argentina resulta que se puso un impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto a las grandes fortunas, por supuesto que le produjo al fisco argentino una cantidad ingente de ingresos y que obviamente le permitió satisfacer algunas necesidades, pero la inversión se paró, claro. Y los inversionistas tuvieron que salir de Argentina. Hay mucha gente que salió de Argentina. Argentina ya no ocupa los primeros puestos como productor de carne, como productor de soja, exportador de granos. Claro, si lo que queremos aquí es desmantelar los procesos de inversión, está bien, quitémosle los recursos que tienen los que están en la posibilidad de invertir para hacer este país más grande y que crezca más y sacarlo del subdesarrollo que se encuentra. Pero esa es una política que tiene que manejarse con algún tipo de equilibrio para un lado y para el otro lado. Caso contrario, no funciona. Bueno, vamos a analizar en el siguiente bloque en torno a la imposición a las empresas y a la estructura legal de la imposición a las empresas. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve con el doctor Armando Serrano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al doctor Armando Serrano, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, experto en materia tributaria. Armando, dentro de este decir que se tuvo de querer que se castigue a ciertas empresas de modo especial, no al sector empresarial, sino a ciertas empresas que tuvieron mayor lucro dentro de la pandemia. ¿Se hubiera roto algún principio jurídico, algún principio estructural del derecho tributario, tal como lo establece la Constitución nuestra, o la costumbre tributaria a nivel mundial, aunque la costumbre tributaria no constituye derecho? Sí, es una pregunta interesante y definitivamente muchas corrientes doctrinarias van hacia allá. Uno de esos pensadores maravillosos es el doctor Bielsa. El doctor Bielsa sostiene que ya esa relación entre el Estado y el sujeto pasivo ya no es una relación de poder, sino que es una relación jurídica. Y para ser una relación jurídica, ésta tiene que respetar algunos contenidos básicos sustanciales. Entre esos, los principios del derecho tributario. Si se respetan, si esa relación jurídica respeta esos principios, definitivamente será considerada como tal. Y uno de esos principios es el principio de igualdad. El principio de igualdad supone, principio de igualdad, principio de generalidad, principio de igualdad supone que la ley debe regir para todos. No es posible coger a Pedro o a Juan y específicamente porque él tuvo una situación bollante, ponerle específicamente a él una cantidad enorme de tributos. Podría direccionarse de alguna manera dentro de este esquema de generalidad, que entiendo yo qué es lo que ha hecho esta norma, porque esta norma es selectiva. Esta norma, que está ahora vigente, dice que solamente aquellas que tengan determinado patrimonio, solamente aquellas que hubieran tenido una determinada utilidad durante el ejercicio, solamente, ahí hay una selección, hay unos criterios de selección, pero definitivamente no puede ser muy específica solamente crear para uno o para dos, porque caso contrario estaríamos volviendo a los criterios del viejo régimen, en donde el rey decía a ti te pongo un impuesto, a ti te pongo un impuesto diferente, a ti otro distinto, lo cual no puede ocurrir. Si hoy queremos que esto sea una relación jurídica, debe respetarse principios básicos del derecho. Lo que has tocado en este momento, estamos hablando de la contribución especial, la contribución especial que se puso a los capitales superiores al millón o a los dos millones en todo caso. En ese caso, hablando de la contribución especial que conocemos, que tiene ciertas características un poco diferentes, ¿es justa esa contribución especial? Porque esa persona que ya acumuló ese dinero, ya pagó impuesto a la renta, ya pagó impuestos de diferentes formas, pagó impuestos municipales, y ahora con lo que le quedó, también se le impone una contribución especial que es una forma de impuesto. Sí, bajo ese concepto podríamos llegar de manera subjetiva a creer que hay muchos impuestos que son injustos. Pero lamentablemente, tal como está redactada nuestra constitución y tal como está hecha la doctrina internacional de materia tributaria, es una potestad exclusiva del legislador determinar qué hechos económicos son los que van a ser sometidos a la categoría de hechos generadores del tributo. Y claro, es él el que determina, a ver, estas son las circunstancias, esta es la descripción fáctica de lo que yo considero como un hecho generador de tributo y obviamente lo somete a un gravamen. Yo coincido con usted que ese patrimonio es fruto de un esfuerzo que de alguna manera generó una renta y que dejó un ahorro que permitió formar ese patrimonio. Y sería una especie de doble tributación. Así es. Coincido con el tema, en el fondo siempre nos quedará ese saborcito, pero lo mismo ocurre con los capitales que ponemos en un banco, lo mismo ocurre con una reinversión que se hace, eso ya pagó, ¿por qué tiene que pagar? Bueno, es más o menos el mismo sabor que queda, la misma textura que nos queda en el paladar respecto de algo de injusticia como que hay una doble tributación en ese tipo de hechos. Muy buena esa observación. En un momento dado, el tema tributario se lo está tomando para la redistribución, la llamada redistribución. Pero la redistribución es algo que está llevando a su vez a querer hacer de que la gente que ha acumulado algo, que lo ha creado algo, que ha creado algún dinero, algún patrimonio, etc., tenga a su vez que sostener a los sectores más débiles de la sociedad, débiles por diferentes circunstancias, justas o injustas. Esto aquí, ¿a qué nos está llevando dentro del proceso tributario en los países? ¿Está llevando a que se creen formas de ilusión, formas de evasión? ¿En el Ecuador podría estar pasando eso? A ver, el contenido real de servirse del instrumento tributario como un mecanismo para la redistribución de riquezas es parte de la doctrina que ya fue superada. Y fue superada hace muchos años atrás. Nuestra Constitución todavía lo tiene. El artículo 301, de alguna u otra manera de la Constitución, establece que efectivamente el tributo es un medio para la redistribución de riquezas. Pero la doctrina ya no lo considera como tal. Ya esa es una filosofía totalmente pasada de moda. Y claro, hace muchos años atrás, especialmente por la teoría de los italianos, luego los españoles, y finalmente llegó a nuestras manos, resulta que lo que se quiere ahora es que a través del presupuesto general del Estado, ya no en la parte de los ingresos, sino en la parte de los gastos, sea donde se establezca cómo tiene que atenderse a los sectores vulnerables de la sociedad. Hay sectores vulnerables en la sociedad y nosotros tenemos que identificarlos. Y en la parte fiscal, el Estado tiene el compromiso de realizar actividades de confirmación. Esas actividades de confirmación o esas actividades en materia fiscal resulta que son exenciones fiscales. Si hay una persona con capacidades especiales, pues él está exento de pagar tributos para la importación de un vehículo. Si hay una persona que no llega a tener lo suficiente para ajustarse al principio de igualdad en la fase material y no tiene una casa, el Estado tiene que tener programas para efectos de elaborar casas, confeccionar casas y entregar estas casas. Lo que ocurre es que este tipo de actividades afirmativas que tiene la Constitución, que hay un capítulo muy amplio sobre el tema, resulta que tienen un costo en el presupuesto. Y ese costo debe ser muy limitado, porque fíjese usted que el gobierno anterior ofreció no un millón de casas en el ejercicio, ofreció 250 mil casas por año. Por cuatro años, un millón, pero terminó construyendo, creo que 25 mil, 30 mil casas, no más. De tal manera que ese costo en la caja fiscal es muy difícil de atender porque somos un país desarrollado y tenemos una caja fiscal ansiosa de recursos y que no le sobra. Ese mismo programa en un país desarrollado, pues sería muy simple, muy sencillo. No sería necesario porque normalmente ya la empresa privada ha cubierto el aspecto. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política y actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos. Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad. Doctor Serrano, para tocar el tema de las empresas, ¿cómo se vieron afectadas las empresas por estas reformas tributarias? Bueno, resulta que el gobierno ha creado un impuesto especial y al estilo correato, suena tan especial el tema, se creó algo que no existe en nuestra legislación tributaria que se llama contribución. Este nombre lo puso en la época de Correa, eso no existe. Nuestra clasificación de tributos traída por la Constitución habla de la típica clasificación tripartita de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son básicamente tributos que los impone el municipio, los GATS. Y son extraordinarios. Y son extraordinarios. Pero definitivamente una contribución puesta por el gobierno central, eso no existe en nuestra legislación. Así que tenemos un nuevo espécimen tributario dentro de nuestra legislación que se llama contribución, pero que en realidad es un impuesto, tiene todas las características. ¿Puso Correa para cuando el terremoto de Manaví? Ahí nació la figura jurídica. Así que esta es una imitación de lo que Correa ha hecho. Debe ser con toda seguridad porque el mismo personal que está en el servicio de rentas internas es exactamente el mismo del correato. No han cambiado los criterios. Lamentable porque el gobierno sí cambió y tenía la opción de hacer algo totalmente diferente. Pero en fin, resulta que ahora esto está dirigido más o menos bajo el mismo criterio que Argentina hizo para efectos de crear un tributo. Argentina puso el impuesto a los grandes capitales, a las grandes riquezas. Y esto de alguna u otra manera lo emula con otro nombre, con el nombre de contribución especial. Y obviamente está dirigido para efectos de atender los gastos especiales del COVID, etcétera, etcétera. Gastos de alguna u otra manera que sí ha incurrido en el gobierno y que lo ha hecho muy bien y ha manejado el tema del COVID. Pero aquí hay un pequeño problema que si usted me lo permite me gustaría mencionarlo con mucha rapidez. Entonces, resulta que la tarifa está impuesta para aquellos capitales que superen, que sean iguales o superiores a 5 millones de dólares y estos están grabados con el 0.8%. Así dice la norma en términos generales. Pero la ley dice además que esta se pagará de conformidad con un cuadrito que está diseñado a continuación. Y ese cuadrito que está muy gráfico, diseñado a continuación, dice capitales de 0 a 4 millones 999.999 pagarán 0. Y obviamente los que sean iguales a 5 millones o mayores pagarán el 0.08. El reglamento que ya salió trajo una norma en que desarrolló este contenido. Y el reglamento dice, sí señores, una empresa pagará por los primeros 4 millones 999.999, 0. Y por el resto pagará el 0.8%. Pues el presidente de la república, o diría yo el servicio de rentas internas, no le gustó este concepto porque obviamente iba a dejar de recaudar una cantidad sustancial. Simplemente dijo, oiga, ese reglamento trae unos criterios muy diferentes a los que trae la ley. Para mí la ley dice eso. Pero trae unos conceptos un poco diferentes, unos conceptos negativos, unos conceptos novedosos. Y es necesario que haya uniformidad en el criterio. Y el presidente de la república acaba de firmar hace unos días un reglamento en el cual deroga esta norma. Ya no habrá entonces en lo sucesivo, simplemente este cálculo de las empresas que tienen capitales de 0 a 4,999, 999, pagan 0, ya no, eso ya no existe. Todas pagan el 0.08. Ahora debe entenderse que todas pagan el 0.8%, lo cual es un error. Ahora, reformando el reglamento no se va a reformar lo que dice la ley, porque en el cuadrito que dice la ley dice de 0 a 4.99, 999, pagarán 0. Y claro, ahí está la ley y eso va a provocar de alguna u otra manera interpretaciones distintas. Una cosa que sí creo que es claro y es indiscutible para todos, no solamente para mí. Y en el tema de, sí, perdón, siga. Es que hay una posibilidad de interpretar el contenido de la norma. Hay dos vertientes muy claras. La una es que los que son menores a 5 millones pagan 0. Y la otra, los que son mayores a 5 millones pagan el 0.8. Pero no hay posibilidad de interpretación, Armando. Es simple y llanamente lo que dice la norma. Y tú sabes que en el derecho tributario es lo que dice la norma. O sea, que los abogados vamos a tener bastante trabajo. Así parece. Gracias al señor Lazo. Y en cuanto a las personas naturales, ¿cómo funciona el tema de la contribución patrimonial? Bueno, allá hay un cuadrito que es un poco más claro. Y obviamente no ha presentado hasta ahora ningún tipo de observaciones. Pero está hablando que aquellas personas que tienen un patrimonio que va del 0 al 999, 999 por la fracción básica pagan 0 y por el excedente pagan 0. Esos no pagan. Esos no pagan. Los que no tienen el millón no pagan. Tienen un dólar menos que el millón pagan 0. Sin embargo, los que tienen más del millón pagan hasta 1.199.000, pagan 1%. Y los que tengan de 1.200.000 en adelante pagan el 2% y luego por el excedente de este millón 200.000 pagan el 1.5%. Así que es más clara. En términos generales hay 1.5% a pagar por aquellas personas que tengan más de 1.200.000 dólares. Con la pena de terminar una conversación tan agradable, quisiera que me digas en tu apreciación de tributarista de tantos años, ¿cómo debería de ser la estructura tributaria que realmente se maneja en el país? Así, a grosso modo. Soñando un poco. Bueno, nosotros tenemos principios muy claros en la Constitución. Muy claros, muy claros. Y definitivamente debería haber una consideración en que todos los ecuatorianos podamos pagar en función de nuestra capacidad económica. La capacidad económica de las personas revela la capacidad contributiva que debemos de tener. Si hay una persona que tiene muchos ingresos, que tiene un flujo muy grande, debería estar en la obligación de pagar igualmente mucho impuesto, mucho dinero en función de su flujo, en función de su capacidad económica. Pero lo que no podemos dejar de hacer es que las personas que tienen una capacidad mínima también deberían de pagar. Claro. En la misma medida de su capacidad. Si él aporta con un dólar, esa persona que está pagando impuestos, se va a sentir que tiene el derecho a exigir que el Estado le dé buenos servicios. Y puede protestar con su frente levantada ante el Estado. Deme los servicios que me corresponden porque yo también estoy pagando tributos. Pero lo que sí es cierto es que hay algo que es indispensable en la materia tributaria. Es que así como existe un principio de progresividad, existe un principio de no regresividad. Es decir, aquellas personas que no tienen una mínima capacidad económica, el Estado no puede exigirles. Pensemos en aquellas personas que viven debajo del puente o más sensible el tema. Pensemos en nuestros abuelitos, que ya nuestros abuelitos no tienen esa capacidad para generar, no tienen capacidad económica y que el Estado los tome del cuello. Tú que ganas una cantidad mínima, tu jubilación, 200 dólares al mes, paga mi impuesto. Suena terrible. Suena terrible. Por tanto, debe de haber allí, de alguna u otra manera, lo que se llama una base no grabable. Esa base no grabable que evita la regresividad del impuesto debe de estar, donde está ahora, 11.300, 11.400, 11.500, por allí, alrededor de esa cifra. Anualizando. Anualizando, sí. Por tanto, quien no llega a esa cifra en el año, por su ejercicio fiscal, pues no debería pagar tributos. Pero los demás que están por arriba de eso, creo que todos deberíamos pagar tributos. Algún rato hemos de poder hacer una entrevista o una conversación, porque contigo no hay entrevista, sino conversación tributaria, sobre derechos tributarios, sobre principios tributarios. Sé que no nos va a ver mucha gente, porque no los van a entender o no los van a querer entender, pero sería para un círculo muy interesante. Gracias, Armando, por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer estar en su programa. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política y Actualidad. No los dejo sin darles un mensaje por la paz. Busquen la paz en sus diferentes formas y a través de la paz lleguen a la felicidad. Mesa de Análisis Política y Actualidad